Seguimos en vivo, estamos en Industrias Culturales, como cada jueves en Radio Pedal, que es nuestra casa, en esta segunda temporada que ya estamos transitando el año 2017. Y recibimos un nuevo espacio, no, no vamos a recibir a Sebastián Pérez porque es director de este programa, cabeza ideólogo, pero vamos a darle la bienvenida al debut a un nuevo espacio que nos va a traer el SEBA, que es Un Sonido Me Trajo Hasta Acá. Es tal cual, una columna nueva, un espacio nuevo acá en este programa, arrancamos el mes 6, la mitad del año podríamos decir, y bueno, tratar de renovar algunas cosas, poco a poco iremos... Siempre nos estamos renovando. En la media de lo posible, claro, siempre innovando, como dice la calle Pou, ¿no? Lo que nos queda ahora es hablar de Un Sonido Me Trajo Hasta Acá, que tomó este título de una canción de Jorge Dresler, que es Una canción Me Trajo Hasta Aquí, algo así, hice un cambio de cositas. Una parafración. Una parafración, la canción de Jorge Dresler, para hablar de canciones y que nos lleven a hablar de otros temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una canción del cantante uruguayo Mauricio Ubal, Grupo Rumbo, que también tuvo una carrera solista. Supo grabar disco contra farsa, Mauricio Ubal. Sí, es verdad, muy vinculado al carnaval, a la canción urbana, a Montevillana. Bueno, con el Grupo Rumbo uno habla de rumbo y habla de redoblar. Bueno, su carrera también tiene mucha vinculación con costumbres culturales nuestras. Sí, sí, un cantante de música popular con todas las letras. Y en el 2014 Ubal, este músico, bueno, de vieja data ya, sacó un disco llamado Arena Movediza, que es un disco bastante innovador para lo que él venía haciendo, ya que se juntó con un productor más joven, que hizo otros proyectos como Santo Azar. Y hay una innovación sonora, si bien son las clásicas canciones, podríamos decir, de Ubal, tiene una sonoridad distinta. Buscan otros tintes sonoros, no es la clásica canción guitarra, batería, no, no. Va por otros lados. Este LP se llama Arena Movediza. Y de ese LP, de ese disco, hay una canción que es la protagonista de esta primer sección de Un Sonido Metrajo hasta aquí, que habla de un deportista nacional, un futbolista uruguayo. Ubal está muy vinculado al fútbol, tiene varias canciones con esta temática. Esta del 2014 se las paso a presentar sin darle el título para que después, bueno, poco a poco vayamos desengranando este personaje. Sigue volando irreal, la trayectoria divina, salta y se estira, viaja en sus manos. Agazapado en la cal, fino perfil de pantera, alta o rastrera, muere en sus manos. Última carga, se viene el equipo rival, mete en el centro pasado, se cuela un puñal frío. Gira la noche en el área penal, puede venir Mazurka. Mazurka, dice, es igual, sale como un puñal, Ladislao Mazurkiewicz, es el protagonista de nuestro primer sonido que nos trajo hasta aquí, hasta la figura de Ladislao Mazurkiewicz, una persona que, uno de chico, yo por lo personal, escuchaba ese nombre y pensaba que era como un héroe mitológico europeo, ¿no? Pero este hombre nació en Piriápolis, se ha matanado, no muy lejos. En el 1945, parece ya otra época, murió en Montevideo en el 2013. Bueno, ¿qué decir este futbolista uruguayo? Golero destacadísimo entre los 60 y los 70 de nuestro fútbol. Para muchos, el mejor. El mejor, el mejor golero de nuestro país. Para otros, de los mejores goleros de la historia del fútbol. Con una gran agilidad, la de Mazurkiewicz, dicen muchos, reflejos excepcionales. Bueno, la canción de Mauricio Ubal habla mucho de cómo es, de su seguridad, de cortaba mucho los centros, ¿no? Esa última parte que escuchamos. Muy interesante lo que él hacía. Bueno, ¿qué decir de Mazurkiewicz? Mazurkiewicz tiene como dos grandes caminos destacados. Este golerazo, para muchos, el sucesor de el mejor golero de la historia, que es la araña negra. Ya sin. Tal cual que el partido de despedida, Mazurkiewicz le suplanta, haciendo todo un simbolismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién le dejo mis guantes? Siempre habló muy bien de él. Tal cual. Mazurkiewicz tuvo una gran historia con Peñarol. El club atlético Peñarol, quizá la institución más importante de nuestro país, para muchos, para otros no. Pero bueno, con Peñarol, en la historia más rica de Peñarol en el año 66, el famoso Peñarol de 66, bueno, este muchacho era parte, era figura, campeón del mundo, le ganó al Real Madrid. Él hoy, invencible Real Madrid, le ganó al Real Madrid, le ganó antes de eso a River Plate Argentino, también, un cuadro que hoy por hoy está destacando. Miramos estos tres cuadros hoy por hoy, Peñarol, Real Madrid y River. Peñarol está en otra sintonía, lamentablemente. Los otros dos siguen rayando, por más que tengan algún momento oscuro. Peñarol no ha reflotado estos otros dos cuadros, sí. Pero en esa época, en la época de los 60, 70, Mazurkiewicz llevaba a Peñarol la historia más rica del fútbol mundial. Pero no solo fue Peñarol protagonista de sus andanzas, Uruguay también tuvo una gran participación gracias a Mazurkiewicz. ¿Por qué digo yo esto? Me tomo el atrevimiento de decir, tenés un buen golero y tus posibilidades crecen, no sé cuánto, un 80%. Si vos ibas a hacer un campeonato medio pelo, un golero te puede llevar a las semifinales de un mundial, como lo hizo Ladislava Mazurkiewicz en México 70. Sin dudas. Que la rompió, la rompió, llegó a la semifinal a Uruguay, pero también estuvo en Inglaterra 66, en Alemania 74. O sea, jugó tres mundiales este hombre, se retiró en Peñarol en el 81, pero jugó en Racing, en Peñarol, Atlético Mineiro, Granada, Cobreloa, América de Cali. Un golero que en los 80 ya había recorrido un montón, lo llamaban de varios cuadros, jugó en Europa. O sea, un completo. Hoy en día, la trayectoria de Mazurkiewicz sería muy destacada sin un golero. Pero, si bien, claro, está la frase de cómo vas a comparar a Neuer con Mazurkiewicz, bueno, son momentos distintos, no sé qué opinan ustedes, pero... Si vamos 15 años para atrás, desde el Mundial 2002 hasta ahora, en todos los campeones del mundo han habido goleros excepcionales. En el 2002, Oliver Kahn, que aparte fue el mejor jugador del Mundial. En el 2006, Gianluigi Buffon, campeón con Italia, figura indiscutible. 2010, Iker Casillas en España, figura del Real Madrid, figura de la selección. Y en el último Mundial del 2014, Neuer, golero de Alemania, también campeón del mundo. O sea que, se necesita de un buen golero, sin dudas, para ser campeón del mundo, no solo contra la bandera. En una de las finales argentinas, hoy Cochea fue figura. Ah, Cochea, claro. Hay momentos donde... Ah, Fernando Alves también. Tiene que aparecer. Nosotros también nos supo dar algunas alegrías. Bueno, Mazurkiewicz quizá fue la figura más grande. Tiene el récord de arquero con más minutos sin recibir goles en nuestro campeonato uruguayo. Esto fue en el año 68. Desde el 68 van a ser ya 50 años. Estuvo Monúa en el 2002 por batírselo, pero... Pero no. Pero no, 50 años. Es verdad, Bengochea, un clásico. Pero es que hizo David Barone. Ah, estaba pago eso. Van a ser 50 años que... Ni un golero recibe un gol. Perdón. Nadie puede batirle el gol. 11 partidos sin recibir goles. O sea, Monúa estuvo muy cerca. 10, 11 partidos desde haber estado. Casi mil minutos sin recibir un gol. Una figura increíble. La de Mazurkiewicz. La de Islao Mazurkiewicz. Goleraso. Que, bueno, jugó con Morena. Jugó con Spencer. Jugó con quien vos te imagines, capo, de nuestro fútbol. Y hasta sus últimos días vinculado al club. Como entrenador de goleros, ¿no? Claro. Formó a un montón de generaciones que vinieron después. De lado queda la personalidad de Mazurkiewicz, que no la conozco, pero he leído mucho de un carácter fuerte. Bueno, una persona de otra época. Para estar en el arco hay que tener un carácter fuerte, ¿no? Es... Sí, sí, sí. Mucha personalidad. No es para flojitos. No es para flojitos. Y lo demostró en el año 68. Este, porque 11 partidos sin hacer goles, pero vamos a irnos. Vamos a cerrar. Este, un sonido me trajo hasta aquí. Este primer. Esta primera edición. Vamos a venir más. Esa figura vestía en negro, ¿no? No como ahora que vamos cambiando. Pero digo, la araña negra ahí también respetaba eso. Claro, y se vestían de negro aparte para no llamarle la atención a los rivales. Porque veo que el jugador, a veces con la vista periférica cuando lleva la pelota, se levanta la cabeza y ve los colores, pim, ahí está el golero. Sé que está adelantado, sé que está mal parado. Claro. También cuando los colores se vestían todos de negro era más difícil de identificar. Era, sí, sí. Ahora se creen que son vivos, pero en realidad no son vivos. No son de colores. Son vivos súper. Claro, claro. Colores vivos. En el 68, entonces, la de Dilaba Mazumkiewicz vestía de negro en esos 11 partidos casi. Industrias Culturales.